Soy Sócrates Augusto Rojas Arisa. Tengo 11 años de edad. Me complace presentarles la siguiente información. La Gobernación de Huila, por medio de la Oficina de las TIR, ha hecho un convenio con la Fundación Telefónica de España. Gracias a este convenio ha podido sacar un curso pensando en nosotros, los niños y jóvenes. Este curso se titula Introducción al Diseño de Videojuegos. Antes de continuar con la información del curso, voy a hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has probado un videojuego? Creo que la respuesta es un poco obvia. Sí, ¿verdad? Todos hemos, al menos una vez en la vida, probado uno. Para continuar, te voy a hacer otra pregunta. ¿No te has interesado por la creación de un videojuego? ¿Alguna vez te has puesto a indagar de su proceso de creación? Pues déjame decirte que este curso trae esto y mucho más. Sobre las modalidades de juego, los mtgs, los distintos tipos de jugadores y cómo satisfacer sus necesidades. Este curso es muy completo, lo recomiendo totalmente. Inscríbanse ya que los cupos son limitados.